Recuerda, soberano, cuán breve es mi tiempo Que al paso de algún viento en la vida perezco Y es por eso te ruego que perdones mis pecados Los errores del pasado, tú los borres, Señor Los errores del pasado, tú los borres, Señor Necesito estar contigo en tu presencia, Señor No iré a otro sitio, sé que tienes lo mejor No iré a otro sitio, sé que tienes lo mejor Ya no escondas tu rostro que es tan triste el silencio La distancia es mi tormento y no encuentro consuelo Es por eso te ruego por mi vida, soberano Ven a prisa con tu manto, suave brisa de perdón Necesito estar contigo en tu presencia, Señor No iré a otro sitio, sé que tienes lo mejor No iré a otro sitio, sé que tienes lo mejor No iré a otro sitio, sé que tienes lo mejor Lo mejor No iré a otro sitio, sé que tienes lo mejor